Por el motivo del aniversario de Guadalajara, estas son las atracciones del Festival G de Luz. Los eventos serán gratuitos del miércoles 14 al domingo 18 de febrero en un horario de 19.30 a las 23 horas. Será en el Centro Histórico de Guadalajara con 2 kilómetros de recorrido y más de 35 atracciones. En Plaza Guadalajara contarán con la participación de la banda municipal. Además, se tendrá un trabajo artesanal de palillismo dedicado a una bailarina de folclórico con más de 12.000 fajillas de madera reciclada. El programa incluye espectáculos multimedia en Plaza Guadalajara, Plaza Liberación y Hospicio Cabañas, los cuales correrán simultáneamente a las 8, 9 y 10 de la noche. En la Plaza Tapatía habrá un túnel gigante de luz, una zona neón y un gran escenario. Mientras que en la explanada del Cabañas habrá jets interactivos, la luna y un muro inspirado en mariposas. Gracias por ver el video.